que la estación de las Águilas se disparó, llega hasta los 115 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, se considera un valor como calidad del aire mala, sin embargo Rodolfo llama la atención que las demás estaciones se encuentran por debajo de los 50 puntos, a excepción de Santa Fe con 55, siendo calidad del aire regular, pero pues esa es la situación de esta mañana. Algo tendría que estar sucediendo ahí, ¿no Susi? Para que sea 115 contra 55, etc. La diferencia del día de ayer que estaba en calidad del aire, bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo.